En ITLA, estamos comprometidos con llevar la educación tecnológica al alcance de todos los dominicanos. Iniciamos con sólo dos centros educativos abiertos, nuestra sede central y un centro en Santiago de los Caballeros. Pero hoy, son seis nuestras localidades en operación y dando grandes resultados a la sociedad. En San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este Los Tres Ojos, Santo Domingo Norte Villa Mella y Bonao. Y ahora, vamos por más, porque muy pronto tendremos la apertura de una nueva extensión del ITLA en Monte Plata, San Francisco de Macorís, Azua, Moca y Pedernales. Porque en ITLA, seguimos creciendo y seguimos cambiando.